¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque sus agendas laborales mantienen a Mario Bautista y Karol Sevilla en diferentes partes del mundo, eso no es impedimento para que los dos sigan en comunicación e incluso demuestren sus celos. Y es que la ex chica Disney se encontraba realizando un live con un par de amigos, por lo que en un momento Mario no dudó en pronunciarse al respecto en la sección de los comentarios, cuestionando a Karol sobre con quién estaba. ¿Quiénes son esos dos? Escribió Bautista junto a unos emojis riendo, por lo que Juan fue el primero en ver el comentario del cantante, expresando, Ay mira güey, ahora se metió Mario Bautista a decir quiénes son esos dos, a lo que Karol entre risas lee, ¿Quiénes son esos dos? Ah mira güey, ahí se metió Mario Bautista ahora a decir que quiénes son esos dos, hermano. ¿Quiénes son esos dos? Y mientras Karol se pone nerviosa, Juan bromea con el hecho de que Mario es una persona algo intensa, re tóxico güey, ya re tóxico el asunto hermano, comenta el actor, agregando, respóndele güey. Ya re tóxico el asunto hermano, no más. Este, ay. A ver, a ver, respóndele. Por lo que la protagonista de Soy Luna admite que prefiere retirarse de live a hablar de lo que está sucediendo con Mario. Ya me voy, no pienso hablar de mi vida privada, dice entre risas Karol. No pienso hablar de mi vida privada. No aquí. Para luego mandarle su amor al cantante con su característico estilo del humor. Mario te manda un beso, saludos papito, ya se calma el ganado, ya, 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 ya. Mario, te mando un beso. Saludos papitos. Ahora bien, cabe destacar que fue justo el día de ayer cuando Mario ofreció un concierto, donde adelantó un pedacito de su próximo tema titulado Anónimo, que me dice que no soy lo que andas buscando, que será lo mismo que tenerte a mi lado, dice parte de la letra. ¿Quién me dice que no soy lo que andas buscando? Sin embargo, para el final, Mario le mandó un mensaje a la actriz preguntándole ¿Qué dices, Karol? Si jalas, emocionando así a todos sus fans. ¿Qué dices, Karol? ¿Si jalas? Sin embargo, esto también hizo que muchos se cuestionaran si este supuesto romance solo es publicidad para el nuevo tema de Bautista. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.